Vamos a la actualización de lo que pasó en el sismo de 7.7, en resumidas cuentas por si estaban dormidos y acaban de levantarse, el sismo, la noticia empezó súper temprano diciendo que era un 7.9, bajó un poquito a 7.7, vemos en el sismológico de Estados Unidos como, vean ustedes las réplicas, impresionante el número de réplicas, se calculan, o sea el sismo más las réplicas son 41 sismos, o sea va un sismo de 7.7 más 40 réplicas, eso es lo que se tiene hasta el momento, nada más, de hecho ya aumentaron de donde empezó el directo ahorita, ya son 44, o sea 43 réplicas un sismo, ok, eso es lo que se lleva ahorita, nada más en lo que iniciamos hay 3 sismos más, o sea es de verdad muy activa la zona, el mayor fue 7.7 pero hubo réplicas de 6.4, 2 réplicas de 6.1, no perdón, 3 réplicas de 6.1, todas, todos los que estoy comenzando con 10 kilómetros de profundidad, aparte hubo otra réplica de 6, o sea 4, 5 de 6, 6.4, 3 de 6.1, 1 de 6.0, otro de 5.9, otro de 5.9, otro de 5.7, otro de 5.6, bueno de 5.6 hay 3, de 5.5 hay 1, 5.4, 5.4, 5.4, 5.3, 5.3, 5.3, 5.3, 5.3, 5.2, 5.2, 5.2, 5.2, 5.2, o sea básicamente casi todos, casi todos los sismos menos 4 son de magnitud 5 o mayor, o sea son 44 sismos, 44 sismos, entonces 4 de esos 44 fueron de magnitudes de 4, todos los demás de 5 para arriba, hasta el de 7.7, es mucha la fuerza que se está moviendo ahí, que andan haciendo las placas, a que andan peleando, que andan jugando, no sé amigos pero se puso bueno el ambiente, se puso bueno el ambiente, el ambiente submarino porque aparte fue en el mar como pueden ver y el primer sismo si generó tsunami pero fue muy pequeño para Australia, dicen porque no hay un video, no es como algo muy mostrable pero las autoridades australianas dijeron que si subió ligeramente por momentos el mar, o sea como que llegó una micro ola digamos, se esperaba que fuera a llegar de 60 centímetros, probablemente si llegó de unos 60 centímetros aproximadamente en algunas de estas islas pero pues al final de cuentas 60 centímetros tampoco es mucho, no hay un análisis hasta ahorita todavía si es que alguna islita de estas le generó un problema fuerte, hasta ahorita parece que no, pero pues es sorprendente la fuerza, es sorprendente todo lo que sucedió el día de hoy en el Pacífico y curiosamente pues casi pasa desapercibido pues un sismo que se dio en esta zona, miren, déjenme y les muestro por ahí el mapa, acá están toda la bola de sismos entre Vanuatu y Fiji y todas estas islitas, acá está Nueva Zelanda que también tuvieron alerta de tsunami, Australia, pero de este lado a ver si es este, este es el, bueno, este es otro sismo en Indonesia, fíjense de 6.2 que al principio se dijo que tenía mucha profundidad, después se aseguró que no, que si había sido un sismo que se sintió, un sismo que tenía una profundidad de 10 kilómetros, entonces bueno, pues digo, si empezó el año muy activo sísmicamente, pues es algo que probablemente sea así, porque si lo hemos visto en cuanto a noticias, ha habido mucha información, habría que ver estadísticamente en otros años cómo estuvo este momento, pero con esto, pues sí, yo creo que haya, o sea, ya está muy intenso en la zona, no sé si está muy activo este 2021 en el Pacífico, porque en otras zonas, pues no ha habido tantas broncas, en Granada también, bueno, sorprende lo de España, pero tampoco ha sido así como con consecuencias importantes, bueno, así activo el planeta, amigos, vamos pues entonces a otra, a otra situación, como quiera le seguiremos actualizando si hay algo más que reportar en este sentido, vamos a un, a una noticia distinta. Bueno,